Oh, 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 subele a la bocina, yo, a.k.a. el vento Ya se escucha en cada esquina, retumbando las bocinas, quemando la vitamina Mary Jane que es mi medicina Súbame la voz y en la bocina que se escuche fuerte, que se escuche que el vento pone el ambiente Y que se escuche todavía más perrón, mientras quemo el plon pegado en el micrófono No hay pedo, ponme la instrumental que también yo puedo Si se trata de hacer rap, acapella los quemo Soy como el dragón cuando escupe fuego, 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 fuego Sigo haciendo flow, en esto yo no me aguito, me gusta el hip hop desde que estaba morrito Insisto, que yo sigo pegando el grito y no voy a parar hasta llegar al infinito Y más allá, hasta poder lograr, yo sé que ya se escucha en cada esquina La potencia de mi rap Y más allá, hasta poder lograr, yo sé que ya se escucha en cada esquina La potencia de mi rap Ya se escucha en cada esquina, retumbando las bocinas, quemando la vitamina Mary Jane, que es mi medicina Mary Jane, que es mi medicina Ya se escucha en cada esquina, retumbando las bocinas, quemando la vitamina Mary Jane, que es mi medicina Me la paso zumbiando por la Riverside 35, 183, la 70 y buen rumbo pa' Bastro Saludos para la familia Castro González, Reséndiz, copiando 10 cuantos Esto es gangsta, y al que no le guste pues ni modo Yo no sé por qué hago esto, pero de que puedo, puedo Me acelero, cada vez que agarro el lapicero Me la paso grafiteando desde que estaba en primero Scratch, sácate la batch Mientras sigo haciendo flow Bien prendido, siempre atrevido No tengo miedo, esto ya se jodió Hey, cálmese wey, que en este game se ve quien es más cabrón Tranquilo, que yo tengo estilo De esquina a esquina, ya se escucha mi flow Ya se escucha en cada esquina, retumbando las bocinas, quemando la vitamina Mary Jane, que es mi medicina Ya se escucha en cada esquina, retumbando las bocinas, quemando la vitamina Mary Jane, que es mi medicina Ay, cálmese weyos o te Massachusetts, ¿verdad? De esquina a esquina a series de vacinas, quemando la vitamina